Bueno, estoy aquí probando la Eken H9, grabando en resolución 4K a 25 fotogramas por segundo. La verdad es que ha sido una actualización bastante interesante por la parte de Eken y que os recomiendo realizar para mejorar muchísimo la calidad de esta cámara. Respecto a los 10 FPS en 4K respecto al anterior firmware, la verdad es que ha mejorado muchísimo. Así que os recomiendo actualizarlo. Y bueno, estoy aquí con el F450 con NASA y vamos a ver qué tal graba esta cámara. A este dron volando para ver realmente la calidad que saca. Ahora mismo estoy grabando en calidad 4K y vamos a ver volar el F450 con NASA con calidad 4K. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya habéis podido ver cómo graba la Eken H9 en calidad 4K y a 25 fotogramas por segundo. Y cómo vuela este F450 con NASA Lite actualizada a V2. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.